Una juez civil de Managua rechazó las evidencias presentadas por el abogado de Canal 12, donde se demuestra el arbitrario reparo fiscal que se impuso a este medio de comunicación y por el cual se ejecutó un embargo de bienes y cuentas hace 15 días, informó el propietario Mariano Valle. Viene la jueza ahora y no la acepta como prueba. La sentencia de la Corte, donde anula al Tata, no la acepta la jueza como prueba, como documento de prueba, porque solo son 9 millones más 2 millones que dice la Corte de Intereses, 11. Ella no la acepta porque la deja y está reclamando 21, que son 600 mil dólares, en vez de 24 mil, que era lo original. Y bueno, ahí estuvimos hoy desde las 8 de la mañana porque nos habían citado una jornada agotadora y ahí ustedes también la pasaron porque yo les había invitado para las 8 de la mañana y salimos a las 2 de la tarde. Ahora, ¿qué recursos tenemos nosotros? Muy sencillo, un recurso de apelación que lo tenemos que meter en 10 días, después viene otro recurso en 10 días y después vienen ellos y mandan a evaluar las propiedades. ¿Ves? Las propiedades están embargadas. O sea, suman, nosotros mandamos los avalúos de las 4 propiedades como 1.200.000 dólares y dicen que solo debemos 600.000. Y entonces, ¿por qué me embargan 1.200.000 dólares si solo debemos 600.000? Dicen ellos, que son los 21 millones de acordos. Entonces, ya venimos, nos firmaron. Todo lo que mis abogados interpusieron como prueba, unas no las aceptaron, le pusimos una prueba de dos contadores públicos, que son, esas pruebas son documentos oficiales, pues son documentos, tienen peso. Y entonces, no lo aceptaron, dijeron que no. Y así, la jueza fue diciendo, esto no lo acepto, esto no lo acepto, esto no lo acepto. Menciono un montón de artículos y así pasó todo esta mañana. Ya vamos a 10 días para que nosotros tengamos derecho a apelar de lo que resolvió la jueza ahora y después ellos mandan a hacer un avalúo de las propiedades. Si ellos tengan el avalúo de las propiedades, ella va a dictar sentencia, que ya sabemos cuál es. Aquí no hay que equivocarse, pues. Dejó claro que la política informativa de este medio de comunicación continúa en firme apego a la independencia y objetividad de los hechos. En total son cuatro propiedades y varios vehículos que serían subastados en caso que se ejecute un fallo en contra de Nicavisión, Canal 12. Marcos Medina, Noticias 12.